Un buen libro es aquel que no querés que termine, regateas la lectura para no llegar al final. Palabras más, palabras menos, un buen libro es aquel que nunca termina, siempre queda abierto en nosotros. Ahora en el disfrute te recomendamos ese libro que recordarás por siempre. Hoy, 29 de mayo de 1810, transmite Radio Colonial, auspicia, Mazamorra la Jacinta, pídalo en la esquina, De Virrey Sobremonte e Isabel la Católica. Informativo Colonial. Comunicamos que hay un embotellamiento en la esquina de Felipe el Hermoso, la avenida Felipe el Hermoso, actual a partir de hoy, avenida de Mayo. Una carreta se ha quedado en el medio de la avenida, bueno, con un montón de agua, es el aguatero, así que los que puedan acercarse, por favor, acérquense a ayudarlo. Señores, esto es Radio Colonial, vamos a seguir en el pasado, no existía la radio en ese momento, don Merlo. Estamos haciendo lío, me parece. Me parece que estamos haciendo mancana. Y lo que sí dicen es que en ese momento se bailaba mucho en el chart, digamos, estaba el cielito. Vos decís que en la revista Rolling Stone, de aquel momento, era el cielito. Se bailaba eso, no sé si se bailaba el pericón. Bueno, vamos a preguntar a la gente que sabe de esa época. Sí, no lo comentamos en lío. Estamos haciendo lío. Vamos a hablar con el señor Daniel Belmaceda, es periodista egresado de la Universidad Católica Argentina y fue editor de las revistas Noticias, Newsweek, El Gráfico, Aire Libre, La Primera y Periódicos de la Historia, un material realizado para colegios secundarios. Él es miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores y miembro de la Unión de Cóndores de las Américas. Entre 1989 y 1993 presidió la Fundación Cristóbal Colón, fue jefe de prensa de las Secretarías de Industria, Comercio y Pymes y de Agricultura, Granadería, Pesca y Alimentos de la Nación. Bueno, fue productor televisivo y ha publicado los libros Espadas y Corazones en el 2004, Oro y Espadas en el 2006, Romances Turbulentos de la Historia Argentina en el 2007, Historias Insólitas de la Historia Argentina en el 2008, Historias Inesperadas de la Historia Argentina en el 2009, Historias de Corceles y de Acero, me encantó, de 1810 a 1824 en el 2010 y Biografía No Autorizada de 1810 en el año 2010. Señores, ah, de 1910, seguramente debe ser por el centenario. Exactamente. Bueno, pero ¿quién más? ¿Qué mejor que Daniel Don Macera, que está en este momento comunicado con nosotros, que nos cuente qué ha pasado en ese momento. Daniel, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Dónde estás en este momento? En Buenos Aires, en el centro. Ah, muy bien. Bueno, te molestamos. Queríamos charlar un poquito con vos. Vos sabés que este programa se llama El Disfrute. Tratamos de rememorar y de que la gente, con esta nota que te vamos a hacer, sepa más o menos cómo se disfrutaba en aquel momento. ¿Qué mejor que hablar con una persona que sabe de historia como vos, que sos un historiador que ha escrito tantos libros? Contanos un poquito, Daniel, ¿cómo eran esas reuniones? ¿Cómo disfrutaba la gente? ¿Qué bebía? Yo soy Lalo Maciel y acá en mi coéquipe el señor Matías Merlo. Bueno, porque hay que tener en cuenta que el tipo de actividades hace 200 años está muy relacionado sobre todo con las tertulias. En general la tertulia arrancaba poco después de las 8 de la noche y de acuerdo al día de semana se sabía cuál era la casa que organizaba. Es decir, por ejemplo, no sé, todos los martes era la casa de la familia en la sala. Bien. Bueno, así, digamos, iba pasando la semana y por supuesto no era que todo Buenos Aires concurría a esas tertulias, sino los amigos de la familia de 8 a medianoche más o menos. A medianoche ya se terminaba todo y se volvían a sus casas. Era bastante complicada Buenos Aires en aquel tiempo. La iluminación de las calles se había dado a partir de 1780, pero lo que se llamaba la iluminación eran esas velas adentro de un vidrio que se ponía todo negro por el humo. Por lo tanto, decir iluminación uno no tiene que imaginarse nada más que un poquito, apenas un destello de luz. Algo que te guiara en la oscuridad penitas, claro. Lo que sí, claro, lo que sí existía era el negrito que llevaba de cada familia el criado que llevaba un farol para marcar el camino, sobre todo porque eran calles embarradas y si bien ustedes dijeron hace un rato que podía haberse hundido en la avenida de Mayo un carro, bueno, esas cosas pasaban antes. En Rivadavia y Florida, por ejemplo, un lechero se ahogó con su caballo, solo cruzando la calle, por lo que eran los pozos y los días de lluvia. No cambió nada entonces, se podría decir. No, 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 está todo igualito a aquella época. Y después, además, digamos, en las arturas la actividad tenía que ver con tomar mate, se tomaba mucho mate. Ah, mirá. En general, había tres o cuatro mates dando vueltas entre los participantes de la de Arturias. Claro. Se conversaba mucho, ahí las mujeres más o menos tenían un poco más de participación, digamos, de meterse a, de marcar los temas que se hablaban, inclusive los temas de política. Claro, eran como las que marcaban, digamos, el rumbo de la conversación las mujeres. Claro, exactamente. Y después, por supuesto, mucha música. No se bailaba siempre en las Arturias. En algunas, en algunos casos más particulares se bailaba cuando era un festejo o alguna actividad más específica. No era que siempre, siempre se bailaba en una Arturias, pero sí había música. Eso sí era típico casi siempre. En general, las casas más importantes contrataban a el DJ de hoy, bueno, eran los que tocaban el piano. Blas Parera, por ejemplo, el autor de la música del himno era habitual concurrente a las Arturias porque lo contrataban para que fuera a tocar. Claro. Pero además tenía la, digamos, él y los músicos tenían esa particularidad de ser los encargados de enseñar a las niñas de la casa a tocar el piano o el arpa. En general eran esos los instrumentos que tocaban las chicas. ¿Piano o arpa? Piano o arpa. Bien. Y cuando, después que el maestro hiciera algún tipo de, algunas interpretaciones, inmediatamente convocaban a las niñas de la casa para que mostraran sus habilidades. Claro. Y yo, por ejemplo, el caso de Mariquita era tocar, ella tocaba el arpa. Ah, mirá. Es más, en el cuadro del himno nacional, suele creerse que la que está cantando es Mariquita, cuando en realidad la que canta es Remedios de Escalada. Ah, mirá. Y Mariquita Sánchez Thompson está tocando el arpa. Quien sabe de arpa, da cuenta que está puesta al revés porque está tocando como si fuera, no sé, Paul McCartney, si fuera surda. Claro, digamos que el pintor no sabía mucho. No, ahí, Pedro Subercazón era un gran pintor, hizo varios cuadros, hizo el de Mariquita, hizo el de Cabildo Abierto, el famoso cuadro del Cabildo Abierto. Hizo el cuadro también, el de Moreno, que está sentado pensando en un escritorio. Sí, buenísimo ese cuadro. Entonces esos cuadros los hizo el mismo pintor, un pintor chileno que llamaba Pedro Subercazón. Entonces hay que pensar, Daniel, hay que pensar que Mariquita tocaba al revés del arpa entonces. No, 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 porque esos cuadros los hizo cerca del centenario. Ah, bien. Sin posibilidades de saber nada más que el programa es histórico, más o menos cómo pintó la cosa. Pero ya que estamos con él, digamos que fue el primero que hizo el primer cómic en Chile, Pedro Subercazón. Mirá vos. Y que además se casó con Elvira Otaegui y a los siete años decidieron separarse, pero porque él quería ser cura y ella monja. Ah, así que terminaron. Qué experiencia matrimonial, ¿no? Anulando el matrimonio, pero seguían enamoradísimos los dos. Bueno, eso es la historia de los pintores de esos cuadros. Que bueno, justamente el de Mariquita no muestra una tertulia, pero sí muestran lo que era una reunión en aquel tiempo. Hay que tener en cuenta que el salón de Mariquita, como los salones de aquel tiempo, eran muy grandes y las casas demasiado grandes. Eso yo te quería preguntar, porque por ejemplo, ¿cómo era una tertulia? Yo siempre escuché las tertulias, pero por ejemplo, ¿cada cual hacía la suya? ¿Se reunían todos en una mesa a ponerle todos juntos a comer? ¿O cada cual transitaba por la casa en forma independiente? ¿Se formaban grupos? No, en un salón grande, en un salón bastante amplio, se sentaban como en círculo, dejando el centro libre. A un costado estaba de piano, y así pasaban los mates y las conversaciones. También se comían tortitas recién hechas. Tortas fritas. Tortas fritas. Y después, no más allá de eso, es decir, una actividad muy de conversación. Tampoco era que duraba muchas horas. Los festejos de 1811 fueron un poco más largos, porque se hizo un baile en el piso superior del Cabildo. Era mucho más largo el Cabildo de Buenos Aires que lo que es el actual. Se hizo un baile allí que duró hasta las 2 de la mañana. Ah, bueno, se cerraron. Siempre terminaba todas las 12, a las 2. Era que se había puesto bueno y que no paraba. Y después otra actividad muy típica de aquel tiempo, pero más acotada, era la del teatro. Había un teatro que se llamaba Coliseo Provisorio. Coliseo Provisorio, mirá. Coliseo Provisorio, porque en realidad hubo un teatro Coliseo muy chiquito que hubo que tirarlo abajo y entonces se hizo uno provisorio. Y el Coliseo Provisorio terminó siendo durante 30 y pico de años Coliseo Provisorio. Así que... Claro, el Provisorio permanente. Bien argentino. Era bastante curioso porque la gente llevaba sus sillas al coliseo que quedaba a 2 cuadras de la avenida de Mayo, perdón, de la Plaza de Mayo, iban con sus sillas y tenía un sistema del telón muy interesante en el cual, digamos, para subir el telón, dos negros se colgaban desde arriba y se tiraban. Entonces, como caían por el peso, se levantaba el telón. Bueno, ahí, digamos, se veían las obras de teatro y después se quedaban conversando en la sala del provisorio también hasta que cada uno marchaba a su casa. Nadie vivía a más de 10 cuadras. Claro, era todo cerquita. Una cosa que me llama la atención es, como decís, que duraban hasta las 12 de la noche. ¿Tomaban mate y comaban todos los telófitos hasta las 12 de la noche? ¿No corría nada de alcohol? Sí, no había alcohol. No era habitual tomar alcohol en esas reuniones de la noche. Sí, se podían tomar un vaso de vino a la mañana con el desayuno, pero no durante la noche. Daniel, este tipo de eventos está claro que era para una escala, un extracto social bastante alto. ¿Las clases más bajas tenían algún tipo de reunión? ¿Se podían juntar? ¿Tenían este tipo de vida social? Sí, pero eran más públicas, es decir, las reuniones eran más callejeras y más acotadas a los días de festejos por el Santoral o después por las fiestas mayas. Entonces se generaban, digamos, una cada dos meses o mes y medio y sí, ellas se extendían un poco más en el tiempo, es decir, también podían llegar a durar hasta una o dos de la mañana. Se bailaba en la Plaza de Mayo, se bailaba en la Plaza de Retiro, por Recoleta, es decir, que por todas, digamos, se juntaban los vecinos y si no, el barrio de los Negros, que es el barrio de Montserrat, digamos que del obelisco hacia el sur, en el barrio de Negros, sí, se extendían los tambores y los bailes, los candomés, porque era un barrio que era exclusivo de los Negros de Buenos Aires, entonces siempre le ponían mucha onda, ¿no? Me imagino que esas eran las fiestas divertidas, esas eran las que valían la pena. Bueno, en muchos casos, muchos de los chicos bien, se escapaban y se iban a participar de esas fiestas que les entretenía mucho. ¡Qué bárbaro! Vos, en uno de tus libros, hablás de lo que fue el día del 25 de mayo, que iban trayendo, que, digamos, fueron jornadas, digamos, largas, como de reuniones, y que, bueno, iban trayendo, y que vos decías que ahí fue el primer delivery de todo eso. Contanos un poquito cómo fue eso. Bueno, porque el 22 de... el Cabildo abierto el 22 de mayo, se hizo en el Cabildo, ¿no? En el edificio del Cabildo. En el edificio del Cabildo. Se reunieron 251 personas, y necesitaban deliberar... Cada uno tenía que dar su voto, entonces se hizo muy largo. Arrancó a las 8 de la mañana, terminó a las 12 de la noche. Así que, si bien no todos estuvieron presentes durante todo el tiempo, en general la reunión tuvo esa extensión. Entonces, en un momento, cerca del mediodía, un poco pasado el mediodía, se mandó a traer chocolate y botellones de vino, pero eso lo fueron a comprar empleados del Cabildo, así que se tomaron unos buenos vinos y comieron chocolate y algún bizcocho. Ah, mirá. Nada más que eso. Y a la noche, sí, encargaron comida a un fondero que se llamaba Andrés Berrial, que llevó hasta la puerta del Cabildo la comida para... No para todos, porque ya empezaban mucho... Ya, digamos, quedaban los que les faltaba votar, y los funcionarios del Cabildo encargaban de recibir los votos. Así que estaba muy concentrado en ellos. Así que ese fue el primer delivery conocido de la historia. Al pobre Berrial, después lo bicicletearon con el pago de la... Eso es que iba a decir. ¿Quién pagaba eso? ¿Quién pagaría eso? El Cabildo, por supuesto, el Estado, porque había convocado una reunión oficial, una reunión pública, y lo tenía que pagar el Estado. No es que los bicicletes... Nada se pagaba en ese momento. Pero de hecho, nosotros conocemos la historia del fondero Berrial, porque justamente fue a reclamar un par de veces al gobierno que le pagaran la cuenta a la comida que había llevado el 22. Claro, justo va a reclamar un gobierno de transición. ¿Quién paga? ¿Cisneros? No, escuchame, las cuentas son de los criollos, claro. Yo no tengo nada que ver. ¿Quién paga? ¿El rey o los criollos? Claro, ahí se empezaron a tirar la pelota unos con otros. Bueno, finalmente cobró a Berrial. ¿Ah, cobró? Sí, 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 todo bien. Qué bueno que haya podido cobrar. Cuando leíamos esto también veía algunas marcas que nombrabas, por ejemplo, vinos. Estaba el vino Carlón, el buen Tinto de Cádiz. ¿Dónde se solía comprar esto? ¿Había una especie de vinoteca? ¿Se tenía que ir hasta a la pulpería y poder comprar esto? En general, primero hay que tener en cuenta que los vinos para esa época eran más clásicos comprar los vinos de España que los de nuestra tierra. Claro. Y de hecho, hay que reconocerla a San Martín que fue un gran promotor del vino mendocino. Es verdad. Que empezó a demostrarles que no había que guiarse por las marcas. Sí, me acuerdo. Hay una anécdota, ¿no? Conocida, que él hizo... Él le cambió las etiquetas, me acuerdo, a San Martín y dijo, bueno... Sirvió en una botella un vino diciendo que era español y que el otro era local. Y todos, por supuesto, les pareció mucho más rico el español. Y dijo que en realidad los había cambiado. Pero cuando se compraba aquí en Buenos Aires, por lo general, el vino se podía o consumir en la pulpería o comprar al vendedor ambulante de vino. También, inclusive, en la recoba que cruzaba la Plaza de Mayo, que la partía por la mitad, había vendedores con toneles ahí en la propia plaza. Es decir, que era como un shopping, la recoba, uno iba y compraba alimentos y bebidas ahí también. Claro, iba directamente ahí. Vos siempre en tus libros, Daniel, digamos, como que hablás bien de la función de la mujer en la sociedad, en especial en la sociedad colonial. Y es sabido que, digamos, las mujeres eran las que llevaban la información en un punto. Como vos decías, bueno, marcaban el rumbo de las charlas, pero también eran las que, digamos, manejaban información. ¿Qué es lo que sabe de eso? Mirá, las mujeres, en general, quedaron un poco relegadas de la historia del 25 de mayo porque, por supuesto, no figuraban entre los miembros de la primera junta ninguna mujer. Que eran todos hombres, sí. Era muy ridículo pensar eso en ese momento. Tampoco en una deliberación tan importante como la del Cabildo Abierto, donde dije que participaron 250 vecinos y eran todos hombres. Claro. Porque estaba dado de esa manera. Sin embargo, la mujer, como expliqué en el tema de las tertulias, tuvo participación todo el tiempo en cuestiones políticas y de conversar y de conocer los temas, como le pasó a Guadalupe Cuenca de Moreno, que hablaba con su marido de política y de cada uno de los integrantes de la Junta o de las personalidades de ese tiempo con total libertad y con mucha claridad. Y después había otras mujeres que no se interesaban dando los temas de la política, por ejemplo. Saturnina o Tarda de Saavedra. Saturnina no se interesaba por los temas de la política. Y después Cacilde Garzaba, el de Rodríguez Peña, tenía 36 años, para 1810, y reunió a un grupo de chicas, le decían Doña Cacilda, estaba bárbara Doña Cacilda, para su tiempo, ya que nosotros no lo entenderíamos así, Doña Cacilda. Bueno, Doña Cacilda fue a la casa de Viamonte, junto con otras chicas, Mercedes Lazala, recuerdo ahora, junto con otras chicas, a convencer a Saavedra de que se uniera a la revolución, es decir, que no apoyara a Cisneros, y que al no tener Cisneros el apoyo del regimiento de Patricios, aceptara que se hiciera un cabildo abierto. Claro, claro, porque ¿de qué manera era ese tipo de convencimiento? Bueno, por empezar, cuando uno veía a un grupo de mujeres caminando, se supone que estaban yendo a una reunión, a una cartulia, a algún tipo de esa actividad, con lo que también aprovechaban, digamos, su condición en ese sentido, para transformarse en mensajeras, porque hay que tener en cuenta que justamente Cacilda, en la casa de Cacilda, en la casa de los Rodríguez Peña, se reunían los patriotas. Entonces lo que hacía Cacilda era ir a visitar a la familia de los Diamonte, donde estaba Saavedra, y allí hablarle a Saavedra y decirle, quiero decirle que nosotras le pedimos que apoye al grupo... Claro, los criollos, que lo deje afuera a Cisneros. Un discurso un poco más floripondio, más vuelta, que me fingió a decirle eso, en una casa donde se podía hablar en confianza de este tipo de cosas, y si bien no se puede decir que Saavedra, las chicas lo convencieron a Saavedra, y que entonces la revolución se dio de esa manera, él sí supo, del labio de las chicas, que, digamos, que también el grupo de gente con la que uno no estaba habituado a tratar estos temas, también estaban viendo con muy buenos ojos que se avanzara por ese lado. Perfecto. Bueno, Daniel, vos tenés un próximo libro escribiendo, contanos un poquito tus proyectos. Ahora terminé de escribir un libro sobre la historia de las palabras, que saldrá ahora en julio o agosto. ¿Historias de las palabras? ¿Se va a llamar así? ¿Historias de las palabras? La historia de las palabras es una especie de recorrido, no sé si de etimologías, pero, por ejemplo, para hacer algo más rápido sobre el tema, en los tiempos de las, bueno, las armas, se guardaban en un mueble que se llamaba armario. Ah. Obviamente, hoy ya el armario lo conocemos de otra manera, pero generalmente no relacionamos la palabra armario con... Con las armas, tenés razón. Sí. Por ejemplo, una lanza, a las lanzas se llamaba asta, y ahí viene el asta, ¿no?, de la bandera, pero justamente cuando se hacía un remate, se hacía debajo, se colocaba una bandera y se colocaba una persona debajo de la bandera, se hacía la subasta, se ponía justamente debajo del asta. La subasta. Para hacer el remate. O una asta pequeña, era una astilla, porque tenía justamente la forma de un asta, pero muy chiquilla, era una astilla, y un lugar donde se hacían barcos de madera, y estaba lleno de astillas. El astillero. El astillero. Qué bárbaro. Claro, tenés razón. Bueno, en junio, julio dijiste que podemos leer este libro. Exactamente, sí, señor. Ahí me encantó. Sí, yo, si me permitís, Daniel, una conclusión que he sacado de esta charla, la verdad es que no cambia absolutamente nada. Las calles siguen siendo un caos, las mujeres siguen siendo al mando, y los negros y los pobres sabíamos disfrutar mejor la fiesta que la gente adinerada. Sí, totalmente, nosotros no inventamos nada. Ellos ya la vivían de esa manera. Perfecto. Bueno, Daniel, la verdad, un placer. Un placer, sí. Muy ilustrativo, me gustó mucho esta conversación, y por supuesto seguimos en contacto. Bueno, les mando un abrazo, muchísimas gracias por el llamado. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias. El Disfrute, una afrenta a las ocupaciones cotidianas. Un bastión del buen vivir. Disfrutar.